Kim Kardashian y Pete Davidson se fueron juntos a unas románticas vacaciones en las Bahamas. The Weeknd confirmó con una canción su relación con Angelina Jolie y Shawn Mendes fue visto con Camila Cabello por primera vez tras su ruptura. Estas son algunas de las noticias más importantes de las celebridades que han ocurrido estos últimos días. Kim Kardashian y Pete Davidson se fueron juntos de vacaciones. Tras pasar las fiestas de fin de año separados, la pareja del momento tuvo su primera escapada romántica y el lugar que eligieron no fue otro que las paradisiacas Islas Bahamas. Ambos fueron captados en un muelle después de dar un paseo en bote por el mar y aunque ninguno se quiso referir a este viaje, es evidente que lo están pasando muy bien y no pierden el tiempo para estar juntos. Demi Lovato salió de rehabilitación y se tatuó la cabeza. La cantante acaba de salir de la clínica donde estaba internada por su adicción a las sustancias y la bebida y decidió tatuarse una enorme araña a un costado de su cabeza. En sus redes sociales la cantante publicó fotografías de su tatuaje y escribió Fue la abuela araña quien nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó sobre alfarería y tejido, nos enseñó sobre el fuego, la luz y lo oscuro. Ella nos enseñó que todos estamos conectados y cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el mundo. The Weeknd confirmó su relación con Angelina Jolie. Tras el lanzamiento de su disco, Dawn FM, muchos pusieron atención a una de las canciones en la cual el cantante habla de su situación sentimental. El tema en cuestión se llama Here We Go Again. Y en él, The Weeknd no solo dijo estar nuevamente enamorado, sino que además reveló Mi chica nueva es una estrella de cine, a la que quiero y hago gritar como Nev Campbell en Scream. La hago reír y cura mis pensamientos tristes. Y es que es una estrella de cine. Me prometí a mí mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo. Todo apunta a que Here We Go Again habla sobre Angelina Jolie con quien The Weeknd fue visto hace un tiempo comiendo en un restaurante de Los Ángeles. Kanye West confirmó su relación con la actriz Julia Fox. Aunque Kanye parecía dispuesto a recuperar su matrimonio con Kim Kardashian, ahora sorprendió a todos con el anuncio de su inesperado romance con la actriz Julia Fox. La pareja se conoció la noche de Año Nuevo y el flechazo entre ambos fue tan intenso que le gritaron a todo el mundo su amor con una apasionada sesión fotográfica. Si bien es posible que el rapero esté intentando pasar la página, muchos creen que este es otro de sus intentos desesperados para llamar la atención de Kim. Shawn Mendes y Camila Cabello fueron vistos juntos tras su ruptura. Después de terminar su relación de dos años, los cantantes volvieron a aparecer juntos en público mientras paseaban a su perro Tarzán por las calles de Miami. Si bien esto llenó de esperanzas a los fans quienes esperan que Shawn y Camila vuelvan a estar juntos, ninguno de los dos ha dicho si esto se trató de una reconciliación o tan solo de la buena amistad que dijeron que iban a mantener en el comunicado de su ruptura. ¿Y tú? ¿Conoces otra noticia de los famosos de estos últimos días? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Music Play que nos comentó ¡Hola! Soy fan de tu canal. ¡Nos vemos!